Y mientras yo disfruto de mi hamburguesita, nuestro conductor invitado en esta secuencia fue Zumba. Él estuvo con los peluchones y los gladiadores en una inauguración, en una pelea. Recuerden que tienen una escuela de lucha libre profesional. El próximo show será el 21 de septiembre. Síganos en sus redes sociales, www.gladiadores.vip. Vamos a ver la nota de Zumba, los peluchones y los gladiadores. Señoras y señores, buenas tardes. Tarda de lucha libre, encima a salir. Y para eso tenemos el encargado, nuestro reportero invitado. Voltea, sí, ya le vieron, él es Zumba. Gracias. Y llegó el momento de presentar lo que Perú estaba esperando. Así es. Este duelo de luchadores. Y voy a presentar a continuación a mi rival. Zumba, bienvenido al Danzaca Arena, a la casa del mejor talento peruano, a la casa de gladiadores. El primero en ingresar el talento más joven de la lucha libre peruana. Él es Farid. Parece que le falta comer un franco, el muchacho. Otro de los gladiadores, él es el futuro de la lucha libre peruana. Él es Franco. No pasa nada, flautin es más gordo que él, señores. Es el hombre que hace del dolor su negocio. ¡Infer! Dios mío, ¿quién ha traído a Machín? ¿Alberto de Pataclado o no? Bueno. Así apareció Zumba por primera vez en televisión. Que se me diga, porque este pelo es falso. El mío sigue de verdad. Ahí está. Lo más real de la lucha libre peruana. Él es Cava. Dios mío, la gente está viniendo por pedazos aquí en gladiadores. El virrey, Rafael de Salamanca. ¡Caramba! ¡Hazme besado! Y ellos son los gladiadores. ¡No está pa' acá! Ya, por favor, me fundigan todo esto, ¿ya? Y llegó el momento de conocer a mi primer peluchón. ¡Perro, el destructor! ¡Ahí está! Mi perico, mi perico, véanlo. Con 35.000 pulgas, a su asesorada. ¡Víenlo! A continuación viene... ¿Quién viene? ¡El pingüino congelador! ¡Es Pikachu, el rayo asesino! ¡De la Maracasca viene el rey, la corona venenosa! ¡Aquí está, señores! ¡El rey congelador de la venenosa en acción! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Viene nuestro orgullo peruano! ¡Es el cuygarra, destructora! ¡Aquí está, hermano! ¡Viene nuestro modelo! ¡Qué lindo! ¡A falta de nuestro supuesto! ¡Ahora sí, sabemos que eres Zumba! ¡Aquí está! ¡No puede, no puede, no puede! ¡No puede! ¡Muy bueno, Puntelero! ¡Es un error! ¡Puntelero! ¡Puntelero! ¡Pia, pia, pia! ¡Su excelencia, el Virrey Rafael de Salamanca! ¡Vete con tu peluchada de Zumba! ¡Defente a la olla, defente a la olla! ¡Esto no queda ahí! ¿Quieres conocer a mi siguiente participante? ¡A Pikachu! ¡El rayo asesino! ¡Pikapi, Pikachu! ¡Se enfrenta a lo más real de la lucha libre peruana! ¡El creador, Kama! No sé quién es la mascota, si tu participante o el mío. ¡Vale, vamos! ¡No, Pikachu! ¡Parece que Pikachu no! ¡Eso es una masacre para Pikachu! ¡No! ¡No, Pikachu! ¡Tira la toalla! ¡Tira la toalla, señores! ¡Quién está arriba! ¡Mi cachorro de Pedri! ¡Vamos! ¡Ahí está, señores, lo están viendo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vamos a ver! ¡Oye, oye, oye! ¡Muchas gracias por este! ¡El perro se gacha! ¡No, no, no! ¡El futuro de la lucha libre peruana! ¡Mire cómo la levanta! ¡Le quiere hacer un suplet! ¡No te dejes el perrito! ¡Y caiga! ¡No, no, no! ¡Vamos a la boca de la distemper, por Dios! ¡Vámonos, vámonos! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Dos, dos, tres, 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 tres! ¡Eso aún todavía no acaba! ¿Por qué voy a presentar a mi as bajo la manga? ¡El pingüino congelador! ¡No, Dios! ¡Y caiga! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡Qué abusivo que tiene mano! ¡Uy! ¡No, Dios! ¡Se han tomado otro pingüino! ¡Otro pingüino! ¡Cuéntale, uno, dos, tres! Chico, de verdad que quiero agradecerles por estar aquí, ya llegó el taxi. Zumba, 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 falta uno, Zumba. Conciércate, me muestra todo lo que te enseñó, tres años, me pregunté, alimentándote. Y comienza, señoras y señores, ahí está el rey, el rey, muy bien. A elevar la mano, al lado de 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 la mano, te reconozco. Zumba, Zumba, por favor, Dios mío. Zumba, 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 Zumba. Zumba, Zumba, Zumba. Sí, 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 sí. Siento que como que Gordelike está. ¿Qué pasa, Gordelike? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!